Gustavo Petro, hoy elegido presidente de los colombianos, el cierre de su campaña política lo realizó con los indígenas arhuacos en el corregimiento de Nabucímaque, capital espiritual del grupo indígena de los arhuacos. Nabucímaque, en su lengua significa tierra donde nació el sol, terminó su recorrido en la zona urbana del municipio de Pueblo Bello Cesar, obteniendo en este municipio 5.488 votos, el ingeniero Rodolfo Hernández, 3.754 sufragios. En el municipio de Pueblo Bello se desarrollaron con normal tranquilidad en el día de hoy las elecciones en segunda vuelta para presidencia, gracias a un trabajo articulado, administración municipal, fuerza pública, todas las entidades, fiscalía, CTI, inspección de policía y personería, estuvimos trabajando para garantizar el orden y que todo se hiciera con normal tranquilidad.